Hoy es 25 de mayo y es tiempo de reflexión y también de autocrítica. No podemos ignorar que después de 33 años de democracia, la Argentina ha empeorado en todos sus indicadores. Y eso tiene que ver con una dirigencia política que se queda en la batalla mezquina, en la chiquitita, en lugar de pensar y soñar en grande una Argentina para todos. Un país lo construimos si abandonamos la idea de la grieta como forma de dividir a los argentinos. Esta articulación que nosotros hemos logrado de este excelente equipo técnico y profesional, los jóvenes y toda nuestra militancia, eso es lo que nos pone a nosotros hoy frente a esta propuesta que es atender las realidades y urgencias del presente para pensar en la Argentina del futuro. Ese es el gran desafío de nuestro tiempo, es empezar a entender también que la economía es al mismo tiempo buen gobierno y dignidad de las personas y los pueblos. Yo quiero invitarlos a Margarita y a todos ustedes a que vayamos todos juntos, a que abracemos a cada argentino, a que nos animemos a que nos animemos a soñar, a que nos animemos a crecer, a que nos animemos a creer que otro país es posible, que tenemos la posibilidad, el equipo y las propuestas, que dependemos de todos ustedes. Vayan a abrazar a cada argentino, díganles que estamos de pie, que hay otra alternativa, no nos van a condenar a elegir entre un gobierno para ricos o un gobierno de ladrones. Argentina de pie, hay una alternativa, está en marcha, caminemos juntos. Mucha fuerza, muchas gracias. Somos el que siente y el que no está.